Pensaba dar una crítica rápida sobre esta película, pero bueno, Charlize Theron lo que me hace hacer. Vamos a comenzar. ¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Y en esta ocasión hablaremos de la película Lugares Oscuros. Es la historia de la mujer que sobrevivió al brutal asesinato de su familia cuando ella era una niña. En la actualidad ella se ve nuevamente obligada a enfrentarse a ese acontecimiento, ya que una sociedad secreta obsesionada con resolver crímenes reabre el caso. Dirigida por Gillis Packet Brennett, es una película de misterio basada en la novela del mismo nombre de Gillian Flynn, con un guión no lineal, tranquilo, que llega a ser predecible y se maneja de manera poco emocionante, pues es algo plano. Dejando que el misterio de quien mató a la familia se vaya resolviendo a través de flashbacks y no de una forma ingeniosa. Desarrollo de los personajes no tenemos realmente, solamente vemos cómo viven, lo que necesitan, la relación que forman, pero no hay una evolución o al menos no tan marcada. Siempre se mantienen igual, solo sabemos que cambiaron con respecto a cuando Libby y su hermano Ben eran niños, que vivieron esta experiencia hacia el presente, donde ya hay resentimiento y frustración. Además los personajes son poco cautivadores. Las actuaciones son bastante normales, solamente Charlize Theron es la que logra sacar bien a su personaje, dándole un poco más de matices de lo difícil que se lo pone el guión. Y creo que cada vez más confirmo que Chloe Moretz es una actriz promedio, llega a cumplir pero no tiene una actuación destacada. La cinematografía incluye diferencias con la perspectiva actual y la perspectiva de Libby cuando era niña y vivió esta masacre, su visión de lo ocurrido aquella noche, hay utilización de cámara en mano en algunos momentos, con la iluminación hay un buen trabajo, con las atmósferas se pudo hacer mejor y de pronto resalta la fotografía. El diseño de arte es más realista que bello o interesante, de pronto hay algo atractivo, el vestuario sí está bien pero no destaca mucho, aunque combinado con el maquillaje y caracterización llegan a hacerse algunos atuendos para estas personas que son parte de ese club de resuelve misterios, pero no hay un enfoque tan directo en este aspecto que lo haga resaltar. La música tampoco resalta, tiene un uso muy básico y bastante común. En cuanto al entretenimiento, la película no tiene tanta potencia como para mantenerte intrigado o con mucha expectativa sobre lo que sucedió para resolver el misterio, pues como dijimos no se hace de forma interesante y puede ser predecible. Así que si buscas una película con un gran misterio, personajes interesantes, que se profundice en ellos o quieres sorprenderte, no será así. Pero si buscas una película de misterio con Charlie Sterón, Vela. Recuerda que también puedes dejar tu calificación o comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Los Inventores. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión, yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, deja un comentario, una foto, comparte, habla acerca de todo lo que tú quieras de esta película, lugares oscuros, dime qué te pareció, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto. También está el Instagram, el Vine, por si quieres empezar a seguirme y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí. Está la red social llamada Hey Hey, en donde subo audios de 10 segundos máximo. Y ahora sí ya, con eso me despido, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Esta película la vi más que nada por Charlize Theron, porque es una gran actriz y es de mis favoritas, pero no esperaba mucho y sí resultó en una película muy simple. Y de cierta manera sentí que hizo trampa con la historia y la manera de llevarla. No quedé satisfecho, pero tampoco decepcionado, simplemente se me hizo X. Así que ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. Gracias.